Prácticamente yo no jugaba al fútbol y cuando jugaba en el barrio jugaba porque faltaba uno y me dice por partido te voy a pagar 150 soles y mis ojos estaban así como mapato pues ya le dije a quien hay que matar y me preguntaba y me preguntaba ¿Quién te ha mandado? Nada, yo nada, nada y nada te voy a votar me dijo después del partido te vas y al final terminó el partido y me dijo esos son los jugadores que necesito pero si yo no lo he hecho nada y el árbitro le dice pero no ves que está sangrando pero él se ha chocado con mi co... y yo no le he hecho nada le dije de todo pues no ¿Quién le ha ganado tú? no te conoce ni tu mamá y le pregunto al doctor segura ¿Quién es? él es campeón del mundo con Argentina suplente de Maradona